El talentoso actor cubano nacionalizado estadounidense William Levy está de visita en el país como embajador de la nueva fragancia de Essica Magnat. El perfume fue creado para los hombres que destacan por sus logros, cuyo lemba es ser exitoso es saber elegir. Además, algunas de las características de Magnat son exigente, sofisticado y seductor, con las que Levy se siente identificado. El protagonista de telenovelas conversó con Publi News acerca de su experiencia con esta casa de fragancias y su gira por Latinoamérica, y aseguró que para hacer un proyecto como este, debe sentirse identificado con él. Yo empecé a averiguar, quería sentirme identificado con lo que estaban haciendo, y la verdad, pues, mira, es una, es una, se trata de un hombre que sabe, que sabe arriesgar, que sabe sacrificar cosas en la vida, entonces, yo creo que todo hombre necesita hacer eso, primero para ser hombre y para ser exitoso. Entonces, yo en mi vida he sabido hacer eso, he sabido elegir, en mi vida he sabido sacrificar. William Levy, además de actor, es modelo y bailarín. Ha trabajado en telenovelas y en cine, y actualmente participa en la filmación de una película en Estados Unidos. Varias fanáticas del actor se presentaron a la conferencia de prensa en el Hotel Intercontinental para conversar con William y hacerse algunas fotos. Toda la gente de Publi News, saludos. Publi News, lo más importante de las noticias. Un diario internacional de Metro y del grupo Emisoras Unidas. Publi News, Estad промышles, saludos. At이고, en la conferencia de las noticias. De arena. resumen Juvena. El tema. Así que es Gracias.